¿Listo weón? ¿Listo? Aunque no se ve el fondito bacán ¿Y ya está? ¿Pillimos un weón? ¿Pillimos un weón? ¿Pero qué voy a decir yo? No, pues el hermano lo conoce usted y lo tiene en la weón Diga, andate a la mierda poco, cuidado ¡Andate a la mierda! No salgo de la nada más Esto va a tocar editarlo mucho porque estoy grabando desde hace rato y ustedes están ahí como... ...indecididos weón ¿Ah, pero ya? Sí, hace rato ¡Eh! ¡Chimba, Ivancho! Un saludito ahí para Ivancho, weón que acá lo estamos pensando mucho, estamos en el Neusa haciendo actividades espirituales de más ondas y de más ondas paranormales Ya vamos a mandar poticos también, weón Tenemos Jumbo, Jumbo Jet, weón con Jumbo Maní Brutal, weón Lo máximo, weón Ah, weón Pues extrañándolo mucho y esperando que se quiera volver a su tierrita, weón Así sea de visita, weón y hacemos paseitos así, weón Entonces ese es malo, Gil ¿Ya te crees así como que de Francia viste y eso no es así? Bueno, no pues, weón No pues, weón Es que coja peso por allá, weón Uy, weón, coja peso Es que vea, weón, que sí lo pensamos Coja mucho peso, weón Peso, weón Peso, weón, como peso como que coges resto de peso, weón Sí, sí, sí Como... Como si tuvieras peso, weón Sí, 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 sí Sí, 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 sí Como si te pesara una, pero igual que la otra O sea, como las dos, más o menos como con el peso, weón Sí, 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 sí Y entonces como trin, excelente Trin Saludos, un abrazo Ahora sí Ahora sí Pero... A ver si se ve el fondo, weón Si se quitan, weón ¡Oh, esto dice de Puma! Eh, va, es que ustedes no me den, weón, pero... Ábranse para... Quítense de ahí Si está el lado, weón, hacia acá A ver si le alcanza a ver el Iván Algo de ahí, weón Eh, no, ni mierda Le mando fotos, weón Chao, pues